Sí, amigos de Dumas Informa, el Instituto de Seguro Aropecuario sigue activándose, vamos a establecer la comunicación hasta Chiriquí con el mundo caballero, él es ingeniero agrónomo del ISA, y él nos va a hablar un poco acerca de lo que está haciendo esta institución en el tema de los seguros, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando esto durante esta administración, licenciado caballero? Sí, buenos días a todos, en efecto, en el área de Chiriquí, nosotros como institución manejamos diferentes seguros al igual que en el resto de las provincias, sin embargo, la provincia de Chiriquí es una de las que más tipos diferentes de seguro maneja, tanto de lo que es en el área agrícola como es en el área pecuaria y en el área complementaria. Pues en el área agrícola manejamos diversos rubros, tanto de la parte del cultivo de arroz como los cultivos de tierras altas como son tomate, pimentones, papa, cebolla, que también maneja el Instituto de Seguro Aropecuario. Y en el área pecuaria manejamos los seguros tanto de la parte de bovina, porcina, caprina y también la parte de los seguros avícolas en el área de Chiriquí. Por otro lado, también tenemos diferentes seguros que aportan al beneficio de los productores y complementan la actividad agropecuaria como lo son los seguros complementarios que vienen a incluir otro tipo de actividades que también embarcan y encierran el área productiva como lo son la maquinaria de equipo, las infraestructuras como lo son invernaderos que también se utilizan en el área productiva y que también tienen un riesgo como tal. Podemos mencionar que en la parte de los seguros complementarios, lo que son la parte de invernaderos, estos sufren a consecuencia de los fuertes vientos cuando viene la parte de verano acá en la provincia. Recordemos que la provincia de Chiriquí, al igual que las diferentes provincias, en la época de verano, ya diciembre, enero, febrero, marzo, se presentan fuertes ráfagas de viento que afectan estas instalaciones. Y por ende, el Instituto de Seguridad Agropecuaria también protege este tipo de inversiones. Una inversión de esta, por muy económica que sea y artesanal, puede estar costándole a un productor por metro cuadrado 20 a 25 dólares el metro cuadrado. Ahora, multipliquemos esa cifra en mil metros cuadrados, que es el mínimo que tiene un productor. Y cuando viene una fuerte ráfaga de viento, se puede dañar en su gran mayoría todo lo que es plástico. Y estos plásticos que recubren estas instalaciones no son económicos. Entonces, el Instituto de Seguridad Agropecuaria también protege este tipo de inversiones a lo que es el productor agropecuario. Sí, disculpe, esto es muy interesante, ¿no? Ustedes, por lo menos, se han topado en algún tipo de situaciones que se han dado afectaciones de gran importancia, por lo menos las últimas que se dieron, creo que fue en el área de Cerro Punta, en Volcán, ¿no? Y con estos aguaceros que están cayendo en Bocas del Toro, donde lastimosamente se han afectado mucha gente. Y Chiriquí, ¿cómo está la situación de esto, señor caballero? Sí, actualmente en la provincia de Chiriquí se han presentado elevaciones de los cauces de ríos. Sin embargo, no hay mayor afectación como tal en la provincia de Chiriquí. Pero recordemos algo, nuestros cultivos en el área de tierras altas son muy sensibles. ¿Sensibles en qué sentido? A la alta precipitación que se presenta durante el ciclo productivo. Un productor que hace dos, tres aplicaciones a la semana y le llueve, como en efecto han estado sucediendo estos últimos días, no puede hacer estas aplicaciones, lo que merma en la producción y se eleva la cantidad de plagas y enfermedades. Todo este tipo de riesgo nosotros lo cubrimos dentro del Instituto de Segura Aropecuaria. Pero pues, como bien menciono, actualmente no hay afectaciones de gran nivel en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, en la provincia de Bocas del Toro esperamos tener muchas más afectaciones, principalmente en lo que es el cultivo de plátano y banano. Nos recordemos que las musáceas, en este caso banano y plátano, son muy sensitivas al estancamiento de agua. ¿Y qué pasa? Normalmente cuando sube el nivel de agua, la misma no baja inmediatamente. Y pasan 24, 48, 36 horas bajo el agua, como lo que ha sucedido actualmente. ¿Y qué pasa con esto? La planta quizás en su momento no se ve afectada, pero esto que hace el Instituto de Segura Aropecuaria, dentro de un mes nuevamente hacemos una evaluación en campo y vemos verdaderamente la afectación que hay dentro de las plantaciones. Por eso es que a todos los productores que se han visto afectados, los invitamos y que estén asegurados a que llamen a las oficinas de la institución para que presenten su reporte y nosotros poder ir sabiendo nosotros de igual manera que tienen su afectación. Y también nos vamos a acercar una vez bajen los afluentes de agua que el personal no queda expuesto, se hacen las inspecciones en campo y luego posteriormente 30 días nuevamente para ver cuál verdaderamente es la afectación. Porque muchas veces el agua sube, pero no con corriente y no te arrastra una plantación porque no está cerca de un río. Sin embargo, la elevación de agua y el estancamiento de agua causa una afectación. No solamente en la parte agrícola, también en la parte pecuaria, que se puede llevar animales en el área porcino ocultor, los porcino ocultores también que tienen granja porcina, a las cuales se ven afectados de gran medida y a otro tipo de cultivos también. O sea, los precios o las tarifas que tiene el PISA, ¿son económicas por lo menos para los productores? Así es. En efecto, el Instituto de Seguridad Oropecuario maneja diferentes tarifas en función a qué es lo que quiera asegurar el cliente. Si un cliente agrícola, por ejemplo, del cultivo de arroz, desea asegurar una hectárea de arroz, nosotros en Chiriquí tenemos un promedio del costo de producción que en base a lo que aseguramos es al costo real de producción de 1950. Dependiendo del área donde esté y las condiciones que sea el cliente, la tarifa está al 6% de lo que es este costo de producción. Estaríamos hablando por hectárea de 117 dólares por hectárea. Sin embargo, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que es nuestro gran aliado también, al igual que el Banco de Desarrollo Agropecuario, a través del programa de competitividad, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario le paga el 50% de la prima de las pólizas tanto agrícolas como pecuarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de estos 117 dólares el cliente va a estar pagando 58,50 por hectárea. Que si esto lo dividimos en 120 días, que son aproximadamente el ciclo productivo del cultivo de arroz, no le está costando al productor ni 50 centavos por día, versus un riesgo que puede tener ya sea durante el ciclo productivo o al final de la producción. Hay algo muy interesante y es que los reportes climáticos que tenemos no se han alejado de la realidad actualmente y de lo que está pasando. Y para los próximos meses, el mes de agosto, septiembre y octubre, se esperan niveles de agua por encima de los promedios esperados o históricos que han habido. Y es lo que está pasando este año en la provincia de Chiriquí. Las aguas entraron mucho más temprano, llámese finales de marzo, abril, mayo. Fueron muy intensas en el mes de junio de igual manera. Y en el mes de julio se han presentado de igual manera grandes aguaceros. Que recordemos, es cierto, tenemos cultivos secanos. Sin embargo, que sean las precipitaciones distribuidas en un mes no afecta tanto a un productor. Y es lo que se espera. Pero sin embargo, a veces nos caen aguaceros que en uno o dos días nos cae lo que nos cae en 15 o 20 días. Y esto es lo que provoca las afectaciones en los cultivos. No solamente la incidencia de las precipitaciones, sino que también tenemos menor intensidad lumínica. Que es lo que necesitan las plantas para poder realizar su fotosíntesis y poder tener una buena producción. Entonces nos mantenemos con días nublados. De la mañana a la tarde no sale el sol. O vemos que hay claridad, pero no es lo que necesitan las plantas. Y esto también afecta a los productores. Es por eso que incentivamos a todos los productores a asegurar a nivel nacional en toda nuestra oficina. El Instituto de Segur Agropecuario, bajo esta administración del licenciado Luis Carlos, se han mejorado muchos procesos y se siguen mejorando. Tanto en la entrega oportuna de las pólizas, al igual que el pago oportuno a los productores. Que es lo que principalmente le interesa a un productor cuando tiene una afectación. Y no necesariamente tampoco tiene que asegurar grandes cantidades o extensiones de tierra. Es una producción pequeña y el ISA lo puede asegurar, ¿no? Así es. Nosotros en el Instituto de Segur Agropecuario estamos enfocados principalmente en el mediano y pequeño productor. Que es el que muchas veces tiene esas pérdidas. Poner un ejemplo. Un productor que tiene 10 vacas no necesariamente asegura las 10. Pues puede asegurar su toro. Ya porque es el principal activo que tiene en la finca. Lo puede asegurar y nosotros con mucho gusto lo aseguramos. O en el caso de los porcinocultores, su berraco lo puede asegurar. O la hembra lo puede asegurar, que son su principal activo. También lo puede asegurar. Desde una hectárea en adelante en el cultivo de arroz. En otro tipo de cultivos que son de mucho mayor valor. Como es el caso de tomate. Como es el caso de pimentón. Estamos asegurando desde los 2.500 metros. Porque recordemos, una hectárea de cebolla o una hectárea de papa anda arriba de los 12.000 dólares. Una inversión de esta. Ya. Y entonces, productores hacen media, un cuarto de hectárea. También nosotros como institución lo aseguramos para que los productores estén respaldados. Y al momento lo que quieren los productores es tener un buen rendimiento. Porque de nada les sirve percibir el seguro. Porque el seguro de todas maneras tiene un deducible. Y no tienen su rendimiento y no tienen su ganancia. Entonces, lo que nosotros tratamos a los productores es que aseguren su inversión. ¿Para qué? Para eventos como estos que uno no sabe cuándo puedan presentarse. Ya. Y en el área de ganadería lo mismo. Ahora que estamos en invierno. Se presentan muchas descargas eléctricas. Rayos. En la finca. Y a veces los animales están. O por la fuerte lluvia se ponen debajo de un árbol. Esto atrae los rayos. Y pues tenemos entonces problemas en la finca. Entonces, todo este tipo de cosas. El Instituto de Seguro Agropecuario está para apoyar a los productores a nivel nacional. Con un gran equipo de trabajo. Tanto de la parte administrativa como de la parte técnica. Bueno, como no. El mundo caballero. Él es ingeniero agrónomo del ISA. En la provincia de Chiriquí. Conversando con nosotros aquí en Duma Informa. Gracias caballero. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.